muy buenas familias bienvenidos al canal hoy va de humo la cosa aquí tenemos huevos rancheros y vamos a desbloquear la infancia el recuerdo de la infancia esto se filtró aquí en españa a través de internet y fue brutal en páginas que no eran youtube eran otro tipo de páginas pero eran enlazadas de youtube y eran unos recuerdos brutales tengo muchísimas ganas de verlo y además en mi canal principal optimo de un show tenemos un vídeo de risa hoy nos vamos a partir de risa así que vamos con huevitos rancheros pueblo huevo quieto huevo quieto por ahí no huevo quieto es difícil de pronunciar tío padre dígame compadre le puedo hablar al chile como no a compadre ver ese compadre pues que trae uno no nada compadre nomás me acerqué tantito no fuera que nos vaya a escuchar algún metiche verá a no pues siendo así pues está bueno pues dígame pues de mal humor ee pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo voy a tenerle confianza de verdad que se lo agradezco mucho compadre de nada de eso somos compadres para hablarnos con confianza gracias en serio posible compadre gracias por el cariño compadre por la amistad compadre gracias por por estos brazotes tan fuertes y viriles compadre que fuerte está usted si verdad no pues es que he estado jalando últimamente muy duro compadre si me acuerdo me acuerdo me refiero a hacer ejercicio compadre ah no pues yo 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 también me refiero a eso a las pesas bueno pues déjeme darle un trago al tequila y usted también chúpele que para eso somos machos si señor como no somos machos y le chupamos rete duro ahora sí compadre tengo algo harto importante que preguntarle pregunte sin miedo compadre de macho a macho de macho a macho pues pues usted sabe cómo me gusta lencha no está tan ancha compadre no sea alburero que me encanijo compadre la lencha no lancha ah pues fue un chascarrillo compadre nomás para romper el hielo y que pues no sé se le haga más fácil decir las cosas no no se enoje conmigo que se me pone rojo y como quiere que me ponga compadre no usted no digo que se me pone rojo a mí de la calentura compadre oígame compadre pues eso está muy joto el cascarón compadre que se me pone rojo el cascarón de la calentura por el coraje que me da hacerlo a usted enojar por eso mejor le cuento chistes a no pues entonces gracias y compadre discúlpenme si no lo entendí lo disculpo pues pero con una condición o ya me va a poner condiciones y quiere que lo escuche por sí está bueno pues la que quiera compadre usted no más diga rana y yo brinco y si digo chivito se me pone ahí bueno ya estuvo bueno de joterías no compadre digo que si le digo chivo se me pone ahí unos cuernos en la frente bueno de qué rayos se está hablando usted cuál es la condición para que me escuche que me hable con la verdad con la puritita verdad y no más está bueno se la voy a dejar ir derecha ya se había tardado compadre la verdad compadre le voy a dejar ir derecha la verdad eso me refería así que todo y después la verdad es que creo que la lencha me engaña pero con usted compadre o la chifle que es cantada compadre de dónde saca semejante tontería pues es que el otro día compadre estábamos pues usted ya sabe allí en lo oscurito en el momento bonito en el momento íntimo pues ay ya se me antojó compadre ya se le antojó que trago es que ya se me acabó el mío a posible así otro baboso a posible lo que más me gusta es la presión del ojo y cómo se agarran los pinturones ay wey está pegadón bueno ya sígale compadre no me va a dejar picado pues resulta mire que la lencha se portó rarita como muy fogosa y ella no es así seguramente aprendió con alguien más y pues pues yo no la dejo salir con nadie ni que le hable a nadie ni tiene amigos ni nada el único huevo al que le habla es a usted compadre yo sería incapaz de tocarla compadre no me ofenda a ver cuénteme pues qué liso mire ahora verá primero me agarró la mano así justito así compadre y luego luego puso mi mano en su nalga como así así mero compadre luego la apretó así como que está haciendo compadre como que estoy entendiendo lo que me dice compadre aguante sé que no es macho no si muy macho muy muy macho compadre uno lo que le hizo pues luego la muy sinvergüenza me besó el cascaroncito así no un poquito más despacio entonces así ándele compadre así mero y también se puso chinito compadre un poquito menos pero sí chinito chinito compadre y luego no compadre pues es que la verdad ya no puedo seguir como rechinacos no dígame en qué paro todo este arhuende pues que me tira contra la paja contra la paja compadre pues sí es que estábamos en el granero a en el granero y y vio bien a la lencha no estaba rete oscurote a buen y pues tuve una noche pues a todo dar me hizo cosas que no sabía que se podían hacer que antes no me hacía por eso pienso que me engañó con usted compadre no compadre no es así tengo algo que confesarle yo también desembuche compadre yo anoche fui al granero a dar una vuelta o sea que la perversa no era la lencha no compadre la lencha es una santa y sólo tiene ojos pa usted ay compadre no sabe que alivio y yo pensando que usted le había enseñado todas esas cochinadas no compadre los machos de la verdad no hacemos esas cochinadotas tan feas que le hicieron pues eso sí ya decía yo que eso no es de machos vos saluda entonces por nuestra lealtad y porque somos muy machos eso compadre salud salud compadre en serio de bonito brinda usted compadre eso oiga compadre bien de pura casualidad hoy en la noche no tendrá que ir al granero compadre y si yo creo que sí no te creo nos vemos ahí no nos vemos pues no te creo me parece impresionante una obra de arte tío es una maldita obra de arte dígame compadre pues fíjese que lo quiero mucho compadre no compadre pues yo también lo estimo de amadres pues sí compadre pero es que yo lo quiero mucho pues por eso somos compadres que no pues sí pues yo lo quiero mucho compadre sí verdad yo yo también lo quiero mucho ya usted lo quiero yo quiero bonito no pues yo también lo muy bonito muy hay una tensión que alucina bonito y que pasta de dientes usa compadre pues esa la del duro sabe buena los tequilas no a mí traigan unas medias de seda no me vaya a salir con que es puñal compadre no compadre de ninguna manera compadre un tequila doble para mí pues eso la cara tío es lo mejor qué bonitos ojos tiene compadre usted la boca muy salud es que esto es impresionante esto es impresionante de las mejores cosas de internet de cuando yo era un chiquitito que realmente la gente no quería que tuviera esto porque era pequeño pero era imposible sabe internet era como 20.000 páginas de cosas de humor y esto te lo metían como cuando estaba minijuegos y de estas páginas y era impresionante yo estaba todo el día y bicheando mirando y me parecía de risa con esto digo no podía no podía creerlo además no con no entendía la mayoría de la jerga porque era normal era muy chiquitito prácticamente no sabía ni de aquí las cosas y este doble sentido no lo entendía entonces de adulto es la leche